Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo están amigos de Interacción? Estamos aquí en el Centro de Excelencia de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad Victoria de Tamaulipas. Estamos aquí pendientes. En unos momentos más va a haber aquí un evento con el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, donde todo parece indicar que le estarán entregando ya los resultados de las elecciones del pasado día 13. Gracias. Gracias. Ahí si me escuchan, igual déjenlo en los comentarios para seguir hablando, no estar sentir que estoy hablando solo. Y ya estamos aquí, le digo, a unos escasos minutos de que empiece el evento. Esténse al pendiente, ¿sí? A todos los que tengan ahí injerencia con la Universidad Autónoma de Tamaulipas que quieran estar al pendiente de aquí de la universidad. Aquí está el candidato a rector, ¿sí? El ingeniero José Andrés Suárez Fernández. Si bien recordamos, estuvo llevando un recorrido por las diferentes instituciones, ¿sí? De la Universidad Autónoma de Tamaulipas en todo el estado, ¿sí? Estuvo recorriendo aquí en Ciudad Victoria, estuvo también después en la zona conurbada, se ha hecho una vuelta para Nuevo Laredo, estuvo en Matamoros y Reynosa. Para cerrar finalmente aquí en Ciudad Victoria de Tamaulipas, el pasado día 13 fueron las elecciones que se llevaron a cabo aquí en todas las instituciones de aquí de la universidad, en todas las facultades, ¿verdad? Y al parecer el día de hoy es el día que se va a entregar ya la información, los resultados. Vamos a ver qué tiene el ingeniero aquí para decirnos. Obviamente, como candidato único, pues todo parece, todo parece que, dejar ver que va a quedar como el nuevo rector, ¿verdad? De aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿sí? Entrando en funciones, parece, a partir del próximo año, ¿sí? De principios del próximo año. Y estuvimos en la mañana en algunos simulacros, ¿sí? En el Congreso del Estado de Tamaulipas y también en Palacio Federal, ¿sí? Y de aquí nos pasamos para acá, donde precisamente están haciendo ahorita unas observaciones personal de protección civil para eventos masivos, de estar al pendiente cuáles son las salidas de emergencia y cuáles son las rutas de evacuación aquí dentro del Centro de Excelencia. Ahí a los amigos que hayan estudiado por acá en la universidad o que estén interesados, hayándonos a compartir para que más gente se entere del mensaje que nos va a dar ahorita el ingeniero. José Andrés Suárez Fernández está aquí, lo podemos ver. Estamos aquí en vivo y en directo dentro de las instalaciones del Centro de Excelencia, de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Ciudad Victoria de Tamaulipas. A escasos minutos, a escasos momentos de que empiece el mensaje del ingeniero, ¿sí? Y que se lleve a cabo el evento, donde muy probablemente le vayan a estar ya dando el visto bueno para nuevo rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Si me escuchan ahí, déjenlo en los comentarios. Si tenemos audio ahí, déjenme un comentario, por favor. Y en cualquier momento empezamos, ¿eh? En cualquier momento empezamos, ya nada más están haciendo aquí los últimos preparativos de audio. Ya se dio el mensaje de protección civil para hacerles saber a las personas que están aquí en el evento, dónde están las salidas de emergencia y cuáles son las precauciones que se debe tener en caso de cualquier incidente. Y en cuestión de, yo creo que minutos, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí iniciando ya con el evento. Aquí los tenemos en cámara, aquí los tenemos enfocados. Este enfocado, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, ¿sí? Candidato a rector para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el cual convoco ahorita para empezar a dar un mensaje donde muy probablemente ya vaya a ser el destinado como el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, debido a las recientes votaciones que hubo el día 13 aquí en todas las facultades. Y vamos a ver qué es el mensaje que tiene aquí para nosotros el ingeniero. A los que se acaban de unir aquí a la transmisión, recordemos que el ingeniero estuvo visitando la mayoría, si no es que todas las facultades de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en las diferentes ciudades, lo vimos por ahí en Ciudad Victoria de Tamaulipas, lo vimos por ahí en Tampico, en el Campus Sur, lo vimos en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en las diferentes instituciones, pidiéndole a los alumnos que refrendaran el voto en favor de él. Están aquí diferentes funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a lo mejor ustedes los ubican mejor que yo, a lo mejor ustedes los ubican mejor que yo, ahí déjenlo en los comentarios, ya están empezando a hacer los preparativos para ubicarse ya en sus lugares, y empezar con este evento, en donde, como les digo, muy probablemente, vayan a estar ya nombrando al ingeniero como el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el cual entraría en vigor a partir de los primeros días del año siguiente. Todo esto derivado de las recientes votaciones que se dieron el día 13, en las diferentes instituciones de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ahí déjenme un comentario si me escuchan, déjenme un comentario si me escuchan, y ahorita cambiamos ya al audio aquí de local, para escuchar las palabras del ingeniero, y de los funcionarios que vayan a estar aquí pasando a dar su mensaje. Nos colamos hasta acá atrás, estamos casi acá donde se pueden ver, aquí está ya el podio, los lugares donde van a estar los asistentes, hasta acá nos venimos a colar, a ver si no nos corren ahorita aquí amigos de interacción, porque ya están empezando a moverse, ya se van a posicionar en sus lugares, ya estaban esperando nada más que llegaran alguno que otro funcionario que estaba pendiente. Aquí estamos el rector, el actual rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Aquí los vemos, ya están pendientes a punto de iniciar el evento, aquí donde están muchos funcionarios de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, haciéndose presente. Aquí estamos con el licenciado Víctor Hugo. Gracias, José Cepeda, muchos saludos para todos los amigos que nos están viendo ahí en interacción. Lorena Cisneros, vamos a hacer el cambio al audio de aquí del Centro de Excelencia, para que escuchen el mensaje que tienen para darnos aquí los diferentes funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Saludos para todos los amigos, vamos a cambiar el audio. Gracias. 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 Buenas tardes. Saludamos a todos los que nos acompañan, asambleístas, directores, docentes, alumnos y funcionarios. Para inicio de nuestra asamblea ordinaria, en el primer punto del orden del día, tenemos el pase de lista. Me informo a ustedes que de acuerdo al registro de asistencia, se tiene el 97% contándose con el quórum legal. Como siguiente punto, solicitamos al contador público Enrique Etienne Pérez de Río, rector de nuestra universidad, instalar la sesión de la asamblea ordinaria. Buenos días a todos ustedes. Tomando en consideración el quórum existente, declaramos formalmente instalada esta también. Muchas gracias, rector. Para contener nuestra sesión, ponemos a su consideración el tercer punto de la aprobación del orden del día. Número uno, lista de asistencia y verificación del quórum. Número dos, instalación de la sesión. Número tres, aprobación del orden del día. Número cuatro, lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea ordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2017. Número cinco, informe de la junta permanente del cómputo general de votaciones al rector para el periodo 2018-2021 en base al artículo 28, fracción octava del estatuto orgánico. Número seis, declaración de rector electo de acuerdo al artículo 28, fracción novena del estatuto orgánico. Número siete, propuesta de la junta permanente para la fecha de toma de protesta del rector electo. Número ocho, asuntos generales. Si están ustedes de acuerdo, asambleizas, con el orden del día, a favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Muchas gracias. Siguiendo al cuarto punto del orden del día, tenemos la lectura y aprobación del acta de la asamblea ordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2017, la cual ha sido enviada con anterioridad para su lectura y análisis. Si hay alguna observación, que hacer, adición. Si no, solicitamos su aprobación, por favor. Muchas gracias. Se aprueba el acta de la sesión anterior. Número cinco, en seguimiento del quinto punto del orden del día, cedemos la palabra al doctor Ricardo Tobías Jaramillo, miembro de la junta permanente, para que presente a la honorable asamblea y a la comunidad universitaria el informe del cómputo general de votaciones al rector para el periodo 2018-2021, en base al artículo 28, fracción octava del Estatuto Orgánico. Adelante, doctor. Gracias, buenos días a todos. Con permiso de esta honorable asamblea, señor rector. La junta permanente integrada por los directores médico-veterinarios o tecnista Edgar Alberto López Acevedo, el doctor Ricardo Tobías Jaramillo, el maestro Mauricio Eduardo Carrillo Orpiz, y los alumnos Juan Manuel Rodríguez Hernández, Saray Pantoja Cervantes y Karina Jocelyn Robles-Dómez, el pasado 16 de agosto y con base con las atribuciones establecidas en el artículo 25, fracción segunda, y artículo 28, fracción primera, del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, emitió la convocatoria a elección del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el periodo 2018-2021, en donde se estableció que, de acuerdo al artículo 28, fracción segunda del Estatuto Orgánico, los consejos de las facultades, unidades académicas y escuelas, podrían presentar por conducto de la Junta Permanente a la Asamblea Universitaria la propuesta de un aspirante a rector, acompañado de un plan de desarrollo académico y administrativo, establecido como fecha de registro el 23 de agosto del año en curso, dándose la tarea a los consejos técnicos de las facultades, unidades académicas, escuelas, a realizar sus reuniones para analizar y seleccionar la propuesta más conveniente para su dependencia y nuestra universidad. El día de la fecha establecida para el registro, la Junta Permanente dio inicio a la recepción de propuestas de las 9 de la mañana a las 18 horas, donde se recibieron en las 26 facultades, unidades académicas y escuelas que conforman nuestra máxima casa de estudios con su respectiva propuesta, y por conducto de sus directores y acompañados por sus consejos técnicos, manifestaron en forma escrita el apoyo al ingeniero José Andrés Suárez Fernández como candidato a rector por la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el periodo 2018-2021. Siguiendo el trabajo colegiado que marca nuestra legislación universitaria, bajo el artículo 28, fracción tercera, inciso A y C, se llevó a cabo el periodo de auscultación de aspirantes a rector, invitando al candidato propuesto a una entrevista el día 24 de agosto del 2017, para conocer su visión sobre la universidad, su grado de conocimiento de la misma y su plan de desarrollo. Al término del periodo de auscultación, en la sesión de la Asamblea Universitaria del día 28 de agosto del año en curso, como lo marca nuestro estatuto, el artículo 28, fracción cuarta, la Junta Permanente emite el resultado de ser considerado como candidato único a rector por la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el periodo 2018-2021 al ingeniero José Andrés Suárez Fernández, que en esta misma sesión dio a conocer su plan de desarrollo conforme al artículo 28, fracción quinta. Para el proceso electoral, la Junta Permanente llevó a cabo la impresión de boletas de docentes y alumnos, actas y urnas, y demás papelería utilizada, material que fue enviado oportunamente a cada facultad, unidad académica y escuela. Siguiendo la pauta por la convocatoria de elección para rector, el día 12 de septiembre, y conforma los registros de docentes emitidos por la Dirección de Profesiones Académicas de la Secretaría Académica y de registros de los alumnos otorgados por la Dirección de Escolares de la Secretaría de Gestión Escolar, ejercieron su voto los miembros del personal académico y estudiantes, como lo marca el artículo 28, en sus fracciones sexta y séptima. Los votos y las actas correspondientes, signadas por los miembros del Consejo Técnico de cada facultad y escuela y unidad académica, fueron entregados los días 13 y 14 de septiembre del año en curso a la Junta Permanente en el sexto piso del edificio de gestión del conocimiento, ubicado en el Centro Universitario Victoria. Recepcionadas las actas al Consejo Electoral procedieron al cómputo respectivo como lo marca el artículo 28, fracción octava, por lo que en estricto apego al artículo 25, fracción primera, segunda, tercera y cuarta y artículo 28, fracción novena del Estatuto Orgánico vigente para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, esta Junta Permanente dando cumplimiento con la responsabilidad conferida como Colegio Electoral 2017 en el proceso de elecciones del día 12 de septiembre de 2017 para rector para el periodo 2018-2021, presentan ante la Honorable Asamblea Universitaria los resultados de la jornada electoral que dio inicio en la totalidad de facultades, unidades académicas y escuelas de nuestra universidad en punto de las 7 horas y concluyendo la misma a las 18 horas del mismo día. Destacado por la jornada, se realizó en un ambiente de cordialidad, participación y civilidad por parte de docentes y alumnos. Asimismo, se informa que no se reportaron incidentes, por lo que hemos sido testigos de la comunidad universitaria, ha demostrado una participación positiva con madurez política en todo el proceso. De conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracciones 6ª y 7ª del Estatuto Orgánico, en donde se define que la votación será directa y universal por el personal académico y estudiante de nuestra universidad, y cada escuela, facultad o unidad académica tendrá dos votos, uno de los miembros del personal académico y otro de los alumnos. Se informa que en el marco de este precepto, se determinó un total de 39.968 universitarios con derecho a votar por el presente periodo de elecciones, donde 2.748 correspondieron a los docentes y 37.220 a los alumnos. Por lo que cumpliendo con lo establecido en el artículo 25, en sus fracciones 2ª, 3ª y 4ª, así como en el artículo 28, en sus fracciones 6ª, 8ª y 9ª del Estatuto Orgánico en vigor, y una vez cotejados los votos de las elecciones del día 12 de septiembre del año en curso, las cuales favorecen la candidatura del ingeniero Borse Andrés Juárez Fernández, con 2.610 votos que representan el 94.97% del personal académico, y 32.589 votos que corresponden al 86.84% de alumnos, y que de acuerdo al artículo 28, fracción séptima, le otorgan los 26 votos del personal académico, y 26 votos de los alumnos correspondientes a cada unidad académica, y escuela que integra nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas. Este colegio electoral agradece por la confianza otorgada en esta honrosa responsabilidad que nos confiere. Atentamente, todos los que conformamos a la junta permanente para esta elección. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Esta consideración de la Asamblea, el dictamen y el informe de la Junta Permanente, constituida en el Colegio Electoral, pregunto a esta Asamblea si aprueban este dictamen de la Junta Permanente. Muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día, cedemos la palabra al ingeniero Mauricio Eduardo Carrillo Ortiz para hacer la entrega de la constancia, mayoría y declaración de rector electo de acuerdo al artículo 28, fracción novena del Estatuto Orgánico. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Con el permiso del presidio. Honorable Asamblea Universitaria, amigos todos, este Colegio Electoral emite la constancia de mayoría para el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, cumpliendo con lo establecido en los artículos 25, en sus fracciones segunda, tercera y cuarta, así como del artículo 28, en sus fracciones sexta, séptima y novena del Estatuto Orgánico en vigor, y una vez cotejados los votos de las elecciones del día 12 de septiembre del año en curso, los cuales favorecen su candidatura, con un 94.97% de personal académico y un 86.84% de alumnos, y que de acuerdo al artículo 28, fracción séptima, le otorgan los 26 votos del personal académico y 26 votos de los alumnos correspondientes a cada unidad académica, facultad y escuela que integran la universidad. Por lo tanto, el Colegio Electoral le otorga la presente constancia de mayoría, que lo acredita como rector electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el periodo 2018-2021. Se extiende la presente a los 19 días del mes de septiembre del año 2017. Los firmantes y miembros del Colegio Electoral, damos fe, maestro Edgar Alberto López Acevedo, Juan Manuel Rodríguez Hernández, doctor Ricardo Tobías Jaramillo, Saray Pantoja Cervantes, ingeniero Mauricio Carrillo Ortiz, Karina Jocelyn Robles Gómez. Por lo tanto, pedimos al ingeniero José Andrés Suárez Hernández que pase a este estrado para hacer entrega de la constancia de mayoría que lo acredita como rector electo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias. 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 Buenas tardes a todos ustedes. En las últimas ocasiones de que ustedes siguen con todo mi corazón universitario. Hoy, hoy la universidad da un ejemplo de lo que puede hacerse con trabajo, con esfuerzo de todos. nosotros, vivimos un proceso electoral ejemplar y la universidad, sí, yo estaba acá. La universidad no se paró porque a la universidad unida la es la. Un proceso basado en la transparencia, en la legalidad. la universidad que ha caracterizado a todos los actos de esta universidad. Quiero felicitar a todos los universitarios por esa manifestación de solidaridad, de democracia, que dimos ante todo el Estado. Muchas felicidades a todos ustedes. Muchas felicidades a todos ustedes. Realmente, un evento tan relevante como este se llevó a cabo sin ninguna modificación de nada. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Este es un reconocimiento a la universidad. Gracias. 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 Mira, mi amorilla querido amigo Pepe, como rector de la universidad cierto estoy, seguro estoy, de que la universidad va está mejor, debe estar mejor. Y debe avanzar más de lo que hemos avanzado Por eso quiero pedir a esta Asamblea su anuencia a nuestro rector electo, para para que usamos la asamblea su anuencia, para que otorgar el uso del micrófono a nuestro rector electo, en este evento tan importante. Los que estén de acuerdo, favor de manifestar. Jefe, por favor. Muchísimas gracias, señor rector, por esta deferencia. Muchísimas gracias a los miembros de la Asamblea, también por autorizarme el uso de la palabra en este evento tan importante para la universidad, pero creo que mucho, muy importante para mí, para un servidor que, pues hoy he recibido este documento que me acredita como rector electo para el próximo cuatrienio. Sí, permítanme saludar, saludo desde aquí a los miembros del presidio, particularmente a nuestro rector y presidente de esta honorable Asamblea, don Enrique Etienne, a Lijón Juan Salinas, nuestro secretario general de la Universidad, secretario también de esta Asamblea, a los miembros de la Junta Permanente que tuvieron a cargo todo el proceso electoral, a todos los honorables miembros de alumnos y maestros, directores de, miembros de la Asamblea Universitaria, a mis compañeros funcionarios y profesores, amigos todos universitarios, como dice nuestro rector. Fíjense que fue una muy agradable experiencia personal, no sólo el haber sido nominado por todos y cada uno de los consejos técnicos como su candidato para este proceso, sino haber sido recibido también en todas las unidades académicas, facultades y escuelas de la universidad, en una rápida y breve, pero muy sustanciosa y emotiva reuniones con ustedes, promoviendo el voto. Algunas cosas le he comentado al señor rector y a algunos compañeros y otros que me acompañaron, pero señor rector, les fui a pedir el voto, pero les decía yo que era candidato único, por lo tanto ya había ganado, pero que les pedía el voto a los alumnos y a los profesores, porque de esa manera íbamos a establecer un compromiso mutuo, iba a ser entonces un compromiso mío con ellos, con toda esa debida representatividad de participar juntos en el futuro de la universidad para el próximo cuatro año. Fue una experiencia muy universitaria, muy emotiva, en muchos sentidos gozosa, así me atrevo a decirlo porque fue con mucha alegría, con mucho ruido, con mucho escándalo universitario, de nuestros jóvenes, que con tanta energía me recibieron en sus facultades o escuelas. Y ese mismo ánimo, les decía yo, bueno, me enriquecía, me comprometía y les pedía yo no solo el voto, sino el apoyo también, porque como usted lo ha dicho muchas veces, solo, solo hacemos un poquito, pero mucho hacemos si estamos juntos y unidos. Y eso es lo que vi, vi una universidad unida, una universidad alegre, una universidad limpia, una universidad que demuestra su madurez, demuestra su madurez a pesar de sus pocos años universitarios suficientes para ser una universidad que toma sus decisiones y que en el verdadero uso de su autonomía decide por sí misma sus representantes. Quiero agradecer en este momento a todos los maestros también, maestros que me acompañaron en esos eventos en las facultades, hicieron sus aportaciones, que a muchos de ellos los conozco y los conocí desde hace tiempo, algunos he tratado últimamente en las diversas funciones que he realizado, pero todos simpatizaban con mi proyecto, pero más que con mi proyecto, con el proyecto universitario, de mantenerlos en una universidad, no una universidad buena, sino una universidad de excelencia y así vamos, y el reto es grande, pero creo que tenemos todo para poderlo sacar y sacarlo adelante. Me llama mucho la atención, me estremece la votación, tanta votación, y sé y me consta por haber estado pendiente en algunas de las escuelas de que, bueno, los mismos directores, extraordinariamente los alumnos y los maestros se presentaron sin mucho esfuerzo a la votación, haciendo cada quien su trabajo. Y hablando de eso, no solo reconozco ese trabajo de los directores y del cuerpo administrativo de la universidad, sino de tantas personas que no vemos, pero que están atrás de todas estas actividades que hacemos, que se hacen en la universidad, y muchas veces solo reconocemos al que estamos viendo todos los días, pero no vemos a aquella secretaria que hizo la llamada telefónica, aquel compañero que desde este edificio está pendiente de que el internet no se nos vaya, y tantos y tantos personajes que trabajan para nuestra universidad, todos universitarios y con el mismo fin. Y me dio mucho gusto notar esa unidad universitaria, que reconocía yo que estamos unidos, no porque estemos aquí sentados codo con codo, sino estamos unidos en un solo proyecto, en un mismo proyecto, estamos unidos mentalmente, lo decía yo, con el pensamiento estamos unidos, somos una sola mente y todos estamos en beneficio de nuestra universidad. Yo por ahí hice un comentario que escribí y puse, creo en la universidad, y se convirtió en una canción y se convirtió en un grito también de porras, y bueno, qué bueno, sigamos, sigo creyendo en la universidad, y luego definía que la universidad no es forzosamente estas cuatro paredes, la universidad somos todos nosotros, somos personas, somos alumnos, somos maestros, somos funcionarios, en su momento nos toca jugar cierto rol, finalmente todos hacia favor de la universidad, en eso es en lo que creo, creo en la universidad, creo en todos ustedes, espero que sigan creyendo en mí, por supuesto. Convoqué también, señor, a enriquecer el proyecto de desarrollo. Ahorita en estos momentos se está trabajando en el área de planeación, con las diversas secretarías y con las facultades, escuelas, en todas las leyes, en los proyectos de planeación que tienen que ver con el PFC y que tienen que ver también con el futuro de la universidad de los próximos años, en proyectos que están también las facultades haciendo sus propuestas para ese crecimiento y desarrollo en el futuro inmediato, y se está haciendo con mucha entrega, con mucha acusabilidad, creo que vamos por el camino, vamos por el camino en hacer un documento que nos va a permitir sumarlo también con esos objetivos, con esas metas a lo que quiere el plan de desarrollo, la idea es que trabajamos juntos, como lo estamos haciendo para hacer un solo proyecto, que es el que decimos que nos une. Fíjense, en algunas de las facultades que asistí, a todas, pero en algunas de ellas, se notó particularmente la calidad con que hacen las cosas, la calidez con que tratan también a todos los visitantes, la unidad que hay entre las mismas facultades, y bueno, puedo entender también de que hubo un poquito de competencia, a ver quién hacía más ruido, pero el cariño y la demostración de apoyo fue singular y fue un apoyo constante, parejo en todos, empate, empate, la votación fue magnífica, altísimo porcentaje en todas, pero fíjense cómo aquí pasaron algunas cosas que de repente los directores se reunían por todas las zonas y nos acompañaban, nos acompañaban, y los de Reynosa fueron a Laredo, perdón, a Bahía Hermoso y a Matamoros y viceversa, y imagínense una sola reunión en el gimnasio de Reynosa, pues fue multitudinaria, muy gozosa, y yo muy emocionado por ver a mi gente, ahí, en un gimnasio también que, pues ahí hay también sangre, sudor y lágrimas, en ese gimnasio con nuestros equipos deportivos y con aquella época del básquetbol profesional. No quiero quitarle más tiempo, agradezco mucho a todos ustedes, de corazón les agradezco, particularmente quiero agradecerle a nuestro señor rector, a mi amigo, don Enrique Etienne, que me ha dado todas las oportunidades, me ha hecho un personaje para él que le debo, le debo el aprecio que él me ha demostrado, pero más que eso, le debo la continuidad de su proyecto. Él dice que lo voy a hacer mejor que él, no, entre todos vamos a ir creciendo en la universidad, seguramente algunas cosas se dirán a partir de esto, no, 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 creo que hay mucho camino ya han dado, y estoy seguro que esta universidad va rumbo a buen puerto, ahí lo vamos a tener. A todos ustedes les agradezco, don Enrique, que sea muy bendecido, y que sea la bendición de Dios para todos nosotros. Gracias, gracias por estar aquí. Preguntamos a la asamblea si hay algún otro asunto general por tratar. Bien, sin otro asunto que tratar, damos por concluida la sesión de nuestra asamblea universitaria, siendo las 12.35 horas del día 19 de septiembre de 2017. Muchas gracias por su asistencia y que regresen con bien a sus compañeros. Ahí lo tienen amigos de interacción, ahí se me escuchan igual, déjenme un comentario. y está, pues, ya no es candidato, es ya el rector electo, ya se aprobó la votación, y este, se aprobó la votación y, pues, en estos momentos ya, ya deja de ser candidato, y es ya el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sí, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, igual lo pueden buscar ahí en Facebook, hay una semblanza, sí, con toda la información del ingeniero, él tiene, pues, años y años, este, aquí en la universidad, pues, trabajando, ¿no? trabajando, y estuvo haciendo un recorrido por todas las facultades de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo vemos por ahí en Tampico, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, y en Ciudad Victoria de Tamaulipas, obviamente, sí, pidiendo a la población de aquí universitaria, sí, que le refrendaran el voto, y, al parecer, este, pues, lo hizo, y con creces, porque, bueno, tenemos que decir que es el candidato único, ¿verdad?, para la universidad, pero obtuvo más del 90% de la votación, ¿sí? Entonces, ¿hubo unidad dentro de la universidad? Pues sí, yo creo que sí, y ahorita es cuando le están entregando ya, este, su, como se dice, su constancia, ¿no?, como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que entrará en vigor a partir del primer día de enero del año, del año siguiente, ¿no? Mientras tanto, pues, obviamente, aquí se llevarán a cabo los procedimientos para llevar la transición, ¿no?, de, de, de lo que viene siendo, este, el rector que se encuentra ahorita en funciones, para el nuevo rector, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, ahí déjenlo en los comentarios, ustedes qué opinan, lo conocen, ¿eh?, hay muchas personas, sobre todo de la frontera, que tuvieron la posibilidad de estar trabajando con él, de conocerlo, de saber cómo es que él, este, llevaba, este, a cabo, este, este, su labor día a día, ¿sí?, del esfuerzo de, de, inclusive, haber creado una facultad allá en la frontera, ¿sí?, este, deportista también, ¿sí?, deportista también el ingeniero, chéquenlo ahí en la, en la semblanza, ¿sí?, a las personas que lo conozcan, a las personas que hayan tenido la oportunidad de trabajar con él, déjenlo aquí en los comentarios si lo conocen, ¿sí?, si lo conocen, qué opinan al respecto, al parecer hay unidad, le digo, dentro de la universidad, porque, este, más del 90% de la, de la población se, pues, salió a votar, ¿no?, y lo hizo por el candidato, por el ingeniero, ¿sí?, y ahorita estamos aquí porque le acaban de entregar la constancia, ¿sí?, en donde ya le dan, este, el resultado de la, de la elección, en donde ya él queda como elegido, como nuevo, nuevo rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, este, tanto por el personal aquí de, de los catedráticos de la universidad, como por todo el alumnado, ¿no?, y estamos aquí en la sesión donde están las fotografías, de todo lo que da, con el nuevo rector, ¿sí?, está lleno aquí de, de funcionarios, de funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como de personal de, así como de personal de, 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 de algunas otras instituciones, y alumnos, ¿no?, muchos alumnos aquí en la universidad, vamos a, vamos a ver, si va a pasar aquí el, el ingeniero, donde al parecer lo vamos, lo vamos a estar aquí entrevistando, va a haber una pequeñita rueda de prensa improvisada, aquí, y, entonces, si necesitan que le preguntemos algo al ingeniero, mírenlo, aquí lo tenemos enfrente de nosotros, lo que ocupen, déjenlo aquí en los comentarios, ¿sí?, vamos a cambiar el audio aquí de, en el camino de la excelencia en la universidad, recordemos que inició con toda la evaluación externa en nuestros programas académicos, los apoyos que tenemos extraordinarios de la universidad es con nuestros programas de calidad, tanto de licenciatura como de juzgado, entonces son temas que van a continuar, lo mismo que la, el estímulo a la investigación, la generación del conocimiento, que eso nos va a ir dando nuevos escenarios en la universidad, tanto en la parte académica, como en la parte de servicios, como en la parte de apoyar las necesidades de investigación que tiene el Estado, eso es lo que hablamos de esta continuidad que tenemos que darle a la universidad, asimismo, reforzar nuestra infraestructura, estamos con proyectos muy interesantes para que nuestra universidad siga siendo, no solo la más grande, sino la mejor del Estado. ¿Cuál es el mensaje para los universitarios? Hay algunos que dicen, bueno, ¿qué va a pasar con la universidad? La universidad, sabemos que el ingeniero Suárez Fernández es una persona de proyectos, es una persona ligada a la academia, a la investigación y a los resultados. Precisamente eso, vamos a buscar los resultados. Yo he comentado que uno de los ejes que propongo es la de transparencia, rendición de cuentas, que eso no significa o no es exclusivamente la rendición de cuentas desde el punto de vista financiero. ¿Cómo estamos en pesos? ¿Cómo estamos en pesos? Eso está muy claro y está muy documentado. Lo importante es qué resultados obtenemos con ello. Lo he comentado en mi gira con las facultades, tenemos que ver de qué nos sirven tantos regresados de la universidad titular, cómo ha mejorado la economía del Estado, la competitividad del Estado, el bienestar social, etc. Ahí tenemos que entrar en esos temas de que la universidad realmente apoye el mejoramiento de la sociedad. Ingeniero, falta un poco más de tres meses para que inicie su gestión. Sin embargo, ¿habrá que conformar un equipo? Sí, por supuesto. No he estado pensando en el equipo. Primero vamos a pensar en el proyecto completo, en el plan de desarrollo. Y después, ¿quiénes serían las personas que nos pueden ir a resolver esto? Aquí hay que cambiar el audio. Gracias. 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 Gracias.